Hipólito Mejía dice que no se sentará cerca de Leonel Fernández durante el diálogo nacional de este lunes. Entérese de más a continuación. Quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 68 mil personas que actualmente se han suscrito a nuestro canal. Si ustedes de esos que no se suscriben pero siguen viendo nuestros videos, esta es la hora para que lo hagas. Solo tienes que presionar el botón rojo que está aquí debajo y de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás ser de los primeros en ver nuestro contenido si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? No, no, sentarme cerca no, pero verlo de lejos sí. Así respondió el expresidente de la república Hipólito Mejía cuando miembros de la prensa les preguntaron si se sentaría con el también exmandatario Leonel Fernández durante el diálogo nacional de este lunes y asimismo se mostró esperanzado frente al potencial del diálogo para solucionar los problemas que aquejan el país. Te guste o no te guste tienes que sentarte a discutir los problemas con la gente porque el país es nuestro, pero hay que esperar los resultados. Yo tengo mucha fe en que vamos a salir bien. Así lo expresó el exmandatario. Como saben, este diálogo fue convocado por el actual presidente de la república Luis Abinader para discutir las 12 reformas que fueron planteadas en su discurso el pasado 18 de agosto y hasta el momento varios partidos políticos han confirmado su presencia a la reunión, incluyendo la fuerza del pueblo cuyo presidente es Leonel Fernández. La fuerza del pueblo ve con simpatía y beneplécito la invitación que formula a distintos sectores de la vida nacional para que participen en un proceso de diálogo con relación a 12 propuestas de reformas sugeridas por el poder ejecutivo, indicó Fernández. Por su parte, el partido de la liberación dominicana informó al instintiario que convocó al comité político de esa entidad para este domingo y será este día cuando se decidirá la asistencia de este organismo político. Las reformas planteadas por el presidente abarcan al sector eléctrico, sector agua, policía, salud y seguridad social, calidad educativa y transformación digital. También la reforma fiscal integral del sector hidrocarburos laboral y de la transparencia y la institucionalidad. En un primer escenario pospandemia, este lunes se perfila como el inicio de presentación de las diversas propuestas para las 12 reformas planteadas por el presidente Luis Abinader y entre estas la forma tributaria que a juicio del mandatario y especialistas del área fiscal se convierte en el principal reto a corto plazo en la sociedad dominicana. El debate en términos fiscal siempre ha consumido enormes horas a los sectores del gobierno, empresarios, especialistas en tributación y al sector social que incluye a los sindicatos, economistas y a otros sectores. Sin embargo, mientras unos apuntan a que no es momento de implantar una reforma fiscal por los efectos dejados por la pandemia en las empresas y en los hogares, otros recomiendan iniciar el debate para que su puesta en vigor sea inmediata en el 2022. Lo cierto es que dependiendo de la política fiscal que se asuma como país, habrá ingresos para garantizar la sostenibilidad de la deuda y para elevar el gasto del capital con infraestructuras públicas que de por sí no pasa del 3% en la región de América Latina, situación a la que no escapa República Dominicana. En el estudio macroeconómico de marzo de este año, titulado Oportunidad para un mayor crecimiento sostenible tras la pandemia, especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo sugieren a los países de la región, incluyendo a la República Dominicana, mejorar la eficiencia del gasto ya que con un mayor esfuerzo fiscal se podrá captar un 7% del Producto Interno Bruto en ingresos públicos adicionales. Uno de los planteamientos radica en eliminar ineficiencias que se puedan corregir al equiparar los salarios y República Dominicana, Guatemala, Paraguay, México y Perú se ubican entre los países de bajos ingresos, entre el 16 y el 12% del PIB, creen que aplicando una tasa del impuesto al valor agregado, unificado sin excepciones y recaudando más ingresos, pero luego usando esos recursos para un sistema bien focalizado, de transparencia a los pobres, sería una combinación de políticas más eficientes. El Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles también plantea en su propuesta un sistema tributario simple que reduzca la tasa imponible de la renta y del ITBIS de forma gradual. Recomienda eliminar al menos un 4% del PIB en el gasto, pero no con reducciones o limitaciones de inversiones en infraestructuras, sino quitando las filtraciones que se dan en las transferencias sociales y en los gastos tributarios, ya que no menos del 84% de los gastos tributarios terminan beneficiando a los no pobres. Revela que trabajadores no calificados del sector público perciben salarios un 23% más alto que trabajadores similares en el sector privado. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.